Por en este instante el congresista José Luis Elías Sábalo está llegando a la institución educativa 352 aquí en la ciudad de Pisco, tal como prometió hace un tiempo atrás, de colaborar con todos estos niños para traerles carpetas y módulos escolares que les permita mejorar la calidad de vida de estos jóvenes. Hola señora, ¿qué tal? Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios te ama. Dios te ama. ¿Qué tal niños? Un momento de felicidad para las mamás y los niños en este momento que el congresista José Luis Elías Sábalo está trayendo estas carpetas en donación para la institución educativa 352. Las madres comprometidas en este instante, colaborando también para descargar estas carpetas que sirven justamente para todos estos niños de esta institución educativa. ¿Usted como presidente de la PAFA, cuáles serían las palabras al recibir la cantidad de carpetas que están entregando al congresista Elías? Yo antes más les agradezco de corazón, ya que tanto hemos esperado, pero al menos ya tenemos la presencia del congresista y su regalo de corazón que nos han dado. Es el único que lo puedo decir por el momento. Los padres están comprometidos en este momento, haciendo prácticamente una cadena en la ayuda de trasladar estas carpetas que están siendo ya entregadas a la institución educativa 352. Esto, la señora Karina y la señora Estela, Dios te ama, nos pidieron hace bastante tiempo un apoyo de carpetas. La verdad nos hemos demorado un poquito, pero hemos cumplido, estamos cumpliendo. Necesitaban 30, 40 carpetas, creo que hay 50. Personalmente y sin canje de absolutamente nada, hemos venido a entregar hoy día las carpetas. Esperamos cumplir todos los lugares que nos hemos comprometido. Este era uno de los últimos que no habíamos cumplido. Y mi mente le decía a la señora, siempre estaba, no he cumplido con Dios, Dios es amor, Dios es amor. Así que, Dios te ama y bueno, qué gusto que hoy día estemos cumpliendo esta tarea. Sobre todo ver a los niños que son los más felices. Ya están sentados ya. Gracias, señor presidente. ¿Cuáles son sus palabras en este momento? Buenas tardes a toda la comunidad y sobre todo agradezco al señor congresista, José Luis Elías, porque él cuando vino como candidato para el Congreso nos prometió acá a la comunidad regalarnos una carpeta porque este colegio tenía, nos los ha hecho una ONG, pero no contábamos con el mobiliario respectivo. Y el señor Elías se comprometió personalmente con nosotros y lo está cumpliendo. Yo le agradezco al señor Elías por haber cumplido con su donativo que él dio a la comunidad. Bueno, en ese momento los padres de familia, conjuntamente con el congresista, firman el acta de entrega de este donativo, que como bien lo ha dicho él, es un donativo sin nada de cambio. Es un compromiso que él asumió cuando fue candidato y hoy ya padre de la patria está cumpliendo con lo ofrecido. Esta cantidad de carpetas para toda esta cantidad de niños que hoy ya están prácticamente sentados sobre lo que será su mobiliario escolar. Bueno, en este momento la directora estampa su firma para confirmar el recibimiento de este donativo. Directora, sus palabras al recibir este donativo. Bueno, estoy muy agradecida al señor, al congresista Elías, por el apoyo que le da la institución al donar estas carpetas para nuestros niños, ya que es algo primordial para la educación de los niños y así el avance de acá, de nuestro asentamiento humano, Dios te ama. Padres de familia, madres de familias comprometidos, aquí está también la directora congresista. Su mensaje final para estas familias que tanto necesitan en este sector. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Quiero agradecer a la directora del colegio glorioso, Dios te ama, Luz Anabel Bautista Anchaigua, agradecer a la señora Karina Garibay, que fue gestora conjuntamente con Estela Delgado, que nos apoyaron mucho en la campaña y una promesa fuera de campaña, traerles algunas carpetas, 30 o 40, bueno, hemos traído 50 carpetas, no son nuevas, están restauradas para ustedes, por lo menos fácil, tienen 5, 6 o 10 años de uso futuro, pues están muy bien soldadas y espero que sirva para que los niños puedan tener una mejor atención en este colegio, que sé que es un esfuerzo de mucha gente que ha apoyado la construcción de este colegio. Y bueno, estamos contentos con estar acá en Pisco. Muchas gracias. Bueno, agradezco al señor Elías por el apoyo que nos ha dado en estos momentos, bueno, me da mucha, le agradezco bastante por el apoyo de los niños, ya que es necesario para la educación, ya que acá en el asentamiento humano carecemos de muchos instrumentos para trabajar con los niños. Sí, muchas gracias, señor Elías. Gracias, señora Karina, muchas gracias. A Karina, usted que ha sido la gestora. Doctor, esperándole con ansias en este momento y mira, ahora, estando el doctor, conociendo al doctor José Luis Elías, no estando en campaña y apoyándonos así, y mire, ahora esperándole mucho tiempo y agradecerle bastante, que es la única autoridad, ni siquiera el alcalde nos apoya porque estamos bien lejos retirados, y agradecerle infinitamente, verdad, y invitarle a nosotros que estamos acá en Dios te ama y le esperamos de nuevo su visita. Muchas gracias por apoyarnos. Un aplauso para ustedes y para el colegio. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.